¿Qué tal amigos de Podium Deportes? Los saluda Rodrigo Íñiguez para hablar con ustedes sobre béisbol. Y es que ya iniciaron los entrenamientos de primavera para una temporada que será importante para México, pues oficialmente se jugarán seis partidos de grandes ligas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y es por eso que les presentaremos siete jugadores mexicanos que seguramente darán de qué hablar en esta temporada en las grandes ligas. El primer pelotero de nuestra lista es Chris Davis, jugador que, aunque nacido en Lakewood, California, es hijo de una mujer mexicana oriunda de Ensenada, Baja California, lo que también le otorga la nacionalidad azteca. Davis debutó en grandes ligas en el año 2013 con los cerveceros de Milwaukee y ahora juega como jardinero central para la organización de los Atléticos de Oakland, pero su gran poder a la ofensiva ha hecho que muchos de sus managers le den también el rol de bateador designado. Además de este outfielder, el resto de la lista lo completan únicamente lanzadores, comenzando por Víctor Arano. Nacido en Cozamaluapan, Veracruz, este serpentinero debutó en el año 2017 con los Phillies de Filadelfia, equipo con el que se mantiene actualmente. Continuando con la lista, nos encontramos con nadie menos que Joaquim Soria. El nacido en Monclova, Coahuila, debutó en grandes ligas en el año 2007 jugando para los Reales de Kansas City y es bien recordado por pichar en el año 2006 un juego perfecto ante los Naranjeros de Hermosillo, cuando pertenecía a la organización de los Jackies de Ciudad Obregón. Al igual que Chris Davis, el veterano defenderá la franela de los Atléticos de Oakland en la temporada 2019-2020 de la MLB. Continuamos con el sinaloense Roberto Zuna, quien debutará en el 2015 con los Azulejos de Toronto y que esta temporada jugará para la causa de los Astros de Houston. Ha llegado el momento de hablar de otro veterano, Marco Estrada. El sonorense debutó en el año 2008 con los Nacionales de Washington y, tras defender la causa de los Azulejos de Toronto, ha sido enviado a Oakland para defender la franela de los Atléticos en la siguiente temporada. Cerramos nuestra lista con un viejo conocido de la MLB. Nos referimos a nadie más y nadie menos que Sergio Romo. El mechón debutó en grandes ligas en el año 2008 con los Gigantes de San Francisco, equipo con el que ganó tres campeonatos de serie mundial. El nacido en Broly, California, acaba de añadir una página más a su libro de éxitos, ya que en la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico, se coronó campeón como cerrador estelar con los Charros de Jalisco. Su gran actuación en el béisbol de invierno le valió para que los Marlins de Miami lo contrataran para jugar en esta temporada 2019-2020 de las ligas mayores. Estos siete jugadores ya están en el primer equipo de novenas de la Major League Baseball, sin embargo, no son los únicos, ya que otros jugadores como Ramón Urias, Gerardo Reyes, Eduardo Vera, Esteban Quirós o Luis González, cuentan con contratos en equipos menores de franquicias de MLB, así que cualquiera de ellos podría convertirse en el pelotero mexicano número 127 en jugar en grandes ligas. Estos son los peloteros mexicanos que nosotros consideramos que pueden tener un excelente año en la temporada 2019-2020 de la MLB, por lo que habrá que darle seguimiento a la misma, además de a Podium. Sigan nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook y en Instagram como Podium Deportes y en Twitter como arrobapodium-deportes. Además, no olviden darle like, compartir y comentar este video, así como suscribirse a nuestro canal. Gracias. Gracias. Gracias.